Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Está con ustedes Fray Nelson Medina y este es un día muy especial. Feliz, feliz y bendecida Navidad para todos. Uno quisiera en un día como estos simplemente alegrarse y alegrarse que todos se alegren como decía Santa Teresa de Jesús. Pero este es también un día muy importante para recordar a tantos hermanos nuestros que tienen fe en Jesucristo y que sin embargo están viviendo situaciones de opresión, de persecución. Es impresionante como uno puede llegar a volverse indiferente frente a tantos que no tienen la oportunidad de vivir la Navidad pues con la libertad que nosotros en este momento gozamos y esperamos que incluso esa libertad pueda aumentar. Mire por ejemplo estos datos del año 2020. Estamos hablando de 2.983 cristianos que han sido asesinados en razón de su fe. Si te hago esta pregunta, ¿cuántas iglesias, incluyendo también los lugares de reunión de cristianos no católicos, pero sobre todo iglesias católicas, ¿cuántas iglesias han sido atacadas de alguna u otra forma en este año? ¿Cuántas te imaginas? Algunos dirán 100, otros dirán 300, a otros les parecerán muchas mil. Pues quiero decirte que la cifra oficial que ofrece un portal dedicado precisamente al tema de la persecución contra cristianos, la cifra oficial está llegando a 9.500. En cifras exactas, 9.488 iglesias han sido atacadas. ¿Y cuántos cristianos han sido detenidos, privados de la libertad, coartados de distintas maneras durante este año 2020? Estamos hablando de 3.711 cristianos. Yo creo que las cifras nos ayudan a despertar, nos ayudan a vivir nuestra Navidad, por supuesto, con alegría, con gratitud. Para muchas personas el máximo problema es el COVID o la COVID, si hablamos de la enfermedad, COVID-19. Pero para muchos cristianos el problema es mucho más serio. Para muchos, muchos cristianos el problema es que papá no puede estar en casa, no porque esté enfermo, sino porque lo tienen en la cárcel. En otros lugares, dos hijos no pueden estar en casa porque han sido secuestrados por Boko Haram, que actúa muy vigorosamente y con lamentable eficacia en todo el norte de Nigeria. Miremos cifras que yo creo que nos ayudan a descubrir un poco lo que esto significa. Los cristianos son perseguidos en muchas partes del mundo. Asia y África destacan por la cantidad de países que se incluyen en la lista mundial de la persecución. Mira esto, uno de cada tres cristianos en Asia sufre persecución a nivel alto, muy alto o extremo. Eso incluye la situación de muchos de nuestros hermanos católicos que ven con tristeza como sus iglesias son demolidas en China continental. Eso incluye, por supuesto, también aquellos que están prohibidos de todo tipo de predicación en Corea del Norte. Y mira esta otra cifra. En África, uno de cada seis cristianos está experimentando una persecución a nivel alto, muy alto o extremo. ¿Alguien podría pensar que Colombia queda por fuera de esas circunstancias? Lamentablemente no es así. En la lista general de países no estamos en los primeros lugares, pero sí se clasifica como persecución alta la que se vive en Colombia, principalmente por lo que viven los indígenas que tratan de convertirse al cristianismo, de lo cual no nos hablan nunca los medios de comunicación, y también lo que se vive en zonas dominadas por el narcotráfico, donde toda actividad religiosa está sujeta a los permisos, entre comillas, que den los narcotraficantes. Así que de nuevo, Feliz Navidad, pero nunca olvidemos a nuestros hermanos, especialmente hermana Gloria Cecilia Narváez, colombiana, secuestrada por islamistas.